bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy te traemos la previa del partido de mañana entre el salvador versus granada la selecta le devuelve la visita el día de mañana a la selección de granada como parte de la segunda jornada del grupo de de liga a de liga de naciones de concacaf el salvador luego de haber vencido a esta misma selección caribeña el pasado sábado por la noche en san salvador irá por su segunda victoria consecutiva que le permita seguir liderando este grupo donde también se encuentra eeuu sin duda el rival más complicado nuestra selección lidera en la tabla del grupo de tras la pasada victoria el equipo de las barras y las estrellas es segundo aún sin haber visto actividad y en el sótano se ubica granada con cero puntos tras una dura derrota ante los nuestros la selecta necesita sumar la mayor cantidad de puntos que sea posible y por esa misma razón deberá de ir a conquistar el caribe y volver a vencer a esta granada bajo sus condiciones la tarde de mañana haznos saber tu opinión al respecto en los comentarios cuál crees que será el marcador de este encuentro lastimosamente se confirma lo que se temía la noche de ayer se confirmó el listado oficial de los jugadores que realizaron el viaje hacia el caribe para disputar el encuentro del día de mañana y bryant tamacas no forma parte de la delegación que viajó por lo que se perderá este partido tras haber salido tocado en el encuentro del día sábado por la noche en la convocatoria que se dio a conocer el día de anoche para el partido del día de mañana también hubo buenas noticias ya que eric cabal zeta entró entre la lista de convocados y podrá tener su debut el día de mañana ante granada y es así como hemos llegado hasta el final de este vídeo no te olvides de darle like si ha sido de tu agrado suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima